Un tema que les digo en este RP para poder sentarme un rato, la verdad, ya pesa los años. Y es un tema del primer disco, uno que es mi nombre, para que lo disfrutéis, los que lo sepáis. Qué chavalita tan guapa, me tomaría con ella un cubata, la estoy marcando desde hace algún tiempo, y qué cabrón viento, decía su mirada. Me pongo violento un momento, ahí pasa más cerca que ayer, estoy muy nervioso, disimulo y pozo, se agita así un pelo otra vez. Me clavo, me veo, me corro y si quedo en socorro, no importa, moriré en papel. ¿Cómo pasaría el día, picándole la boca? Haría mi poesía, diciéndole que hermosa. El tiempo no existiría, a ver más de sin ropa. Creo que no encontraría, mejor que tu sonrisa. Tengo prisa por llegar a donde, que rayos a ver si hay un hombre capaz de sentir el corazón a ti, como ver hacia mí, por ti. ¡Gracias! 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 Música Con el negro espeso y el veneno que me dejó ya estar muerto Por dientes calculo los cuantos azotes con la palma en el cachete de su opinión Que por declararme zurdo alguna hoja me comí también entonces No cambiaré mi destino y vivo con lengua barba Yo le perdono a la tarde viajera para siempre No le perdono a los días que amanezcan tan temprano Para dejarme cita de los sueños Yo le perdono a la tarde viajera su sudanquero de otoño No le perdono a la luz a su llanto después de su risa Ni a la tempestad la calma, ni a la calma que se aburra El fuego es de tu miseria Se ha cerrado en huelga de hambre Penso que el hambre se olvida De la lepra en Nicaragua Desde que yo sin merienda De veranear en Cádiz de lucismo Bien tarifas De pedicas de la cara De comerse hasta los buitres No cambiaré mi destino Y vivo con lengua barba Yo le perdono a la tarde viajera para siempre No le perdono a los días que amanezcan tan temprano Para dejarme cita de los sueños Yo no perdono a la tarde viajera su sudanquero de otoño No le perdono a la risa soñando después de su risa Ni a la tempestad la calma, ni a la calma que se aburra No le perdono a los días que amanezcan tan temprano